Vale, me pongo a buscar un... del nuevo fichaje del Sporting, ¿vale? En plan de, bueno, vamos a ver algo de los... del nuevo delantero que ficha el Sporting. Lo primero que me encuentro, oye, Geraldino, el peor delantero en la historia de Santos. Y yo con eso mismo, con eso mismo, pues, con eso mismo me quedo tranquilo, ¿entiendes? Yo veo eso y ya me quedo tranquilo. Me quedo, pero muy tranquilo. Extremadamente tranquilo. Estoy de puta coña. Estoy de puta coña. Estoy de puta coña. A ver, vamos a ver alguna review del Guajinesti, anda, a ver. Así juega Geraldino, Geraldios. Geraldino, el delantero chileno que interesa a la América. Geraldios, ¿eh? Vamos a ver al Guajinesti, que fichamos, chavales. Geraldino. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos, Gerald, ¿eh? No nos falles. Internacional con Chile fue, ¿eh? No sé si fue una vez o dos, pero fue internacional. ¿Dónde estás, Gerald? Que yesti, ¿no? Buah, mira qué fácil el pase que mete al hueco. Amigo, 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 amigo. Que también te juega ahí dando asistencias, ¿eh? Ah, no, y el que mete el gol. Bueno, no sé si el que mete el gol o el que lupa, pero bueno. No llegoísta, ¿eh? No llegoísta. No, no, yesti, yesti. Yesti, y asistente, y asistente. De momento vimos usar la zurda. Asistiendo, ¿eh? No es egoísta, Gerald. Para nada egoísta. Mira, toma, por encima te la regalo. Ah, increíble. Este tío y un animal, Mario. Mira, uff. Hostia, Shihiru, cuidado. Mucha categoría en ese Shihiru, ¿eh? Mucha categoría, en verdad, en ese Shihiru. Sí, señor. Sí, señor, Gerald. Sí, señor. Aquí llega. Aquí la mata, ¿eh? Ah, no, da la asistencia, da la asistencia también. Da la asistencia. O sea, estamos viendo asistencias ahora. Estillel. Asistencia fácil, mira. Pum, pare. Me la devuelves. Un taconazo muy bueno. Y yo la meto ahí para que la empuje el compa. Y la falla, y la falla. Y la mete luego, bueno. Tira penaltis. Uf, Dios. Muy bien tirado, Gerald. A Geraldinho Gaúcho. Geraldinho Gaúcho. Sí, hombre. Mira. Pa. Recógela, loco. Recógela de ahí. Aceleración total y absoluta. No lo alcanza nadie. Mira que bien cuerpea. Toma brazo. Hostia, tú, si casi mete dos goles. Uno con el balón y otro con el jugador. Que casi le unpluma hasta la portería. Mira, mira, mira. Mira que empujo ni suelta. Y no pita falta ni nada. Estoy así. Pero bueno, si suele falta el ataque. Hombre, no me toque los cojones. No pasa nada. Mira cómo la mata. Portería vacía, ¿eh? Sello de alguno. Sello de alguno que juega en el Sporting que esa te la falla. Vamos. Pongo la mano en el fuego. Y no me quemo. Digo, yo me pongo la mano a que la falla. Y no me quemo. Te lo digo yo. Bueno, esta resolución en HD Full 4K. Sí, hombre. Sí, hombre. Sombrero al portero. Bueno. Nada, tenemos delantero, chicos. Tenemos delantero, ¿eh? Tenemos delantero, chicos. Chicos, hay nueve aquí, ¿eh? Chicos, hay nueve. Mira cómo se zafa del defensa. Sale el portero. Sombrero a los dos. Se pega con el portero. Hay nueve, ¿eh? Hay nueve. Hay nueve aquí, gente. Mira. ¡Pum! Hay nueve, ¿eh? Ojo. Ojo con este tío y con Milovanovich y Cristo. Cuidado. ¿Ole? Nada, nada. Escucha. Mira qué hostia y metieron, ¿eh? Mira qué hostia y meten cuando mete el gol, ¿eh? Fíjate la cazada que y claven, ¿eh? Fíjate la cazada que y claven cuando mete el gol. Y se la sopla. Bueno, aquí arranca desde medio del campo. ¡Uh! Qué bien jugándose el tipo con el portero delante. ¡Uy, uy, 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 uy! Qué fácil lo haz con el interior, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? No, si sal tan bueno como Otero, ya está. Si sal tan bueno como Otero, ya está, gente. No hay más. Qué bien, Geraldinho Gaucho. Pecho, cuerpeo. Y casi, 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 casi sin tocada para adentro, ¿eh? Vamos, Geraldinho, joder. Mira, 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 mira. Con la punterina, ¿eh? Lo justo, ¿eh? Va. Penalti. Sí, venga, anda. Venga. Chao, este chaval ya buenísimo. ¡Rojo azul! ¿Qué pasa, Manín? Gracias por el prime. Sí, sí, sí. Eh. De cabeza, con la zurda y con la derecha, ¿eh? Con recursos. ¿Vas a ir al sardinero? Voy. 100%. Esos defensas son de segunda refef. Eh. No me menosprecies al mi delantero titular tanque, ¿eh? Te lo digo. Este tío nos va a dar muchas alegrías en Gijón, ¿eh? Este tío nos va a llevar a playoff. Bof, mira cómo entra en plancha, ¿eh? Con todo. Que no tiene miedo. Que este tío hay un tanque. ¡Mico! Amaga con que va a rematar con la derecha y se gira para rematar con la zurda. 15.000 IQ. Mira, mira, mira. Paz que va a rematar con la derecha y... ¡Placa! Mete la izquierda. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Una increíble. ¿Otro de cabeza? No te creo. ¡Paf! Lleno eso ahí de confeti por la portería y todo. El portero, ¿qué? Ni lo recoges ni nada, ¿eh, Gallo? Madre mía. Ahí va. Con el dorsal 20. Sí, hombre. Contra tres defensas. Nada, le da igual. Nice. Buenísimo este tío. Mira qué velocidad. Mira qué velocidad. Y te tira un corazón. Y se queda más a gusto que Dios. Mira, chaval, cómo arranca entre tres. Cuidadín con Geraldo, ¿eh? Cuidadín con Geraldo, ¿eh? Geraldez, chaval. Geraldinho. Gaucho. Este tío es una máquina. Este tío es buenísimo. Este tío es buenísimo. Eh, pa' ti. Pa' ti. Me la chupas. Y te tira un corazón. No necesito ver nada más de este tío. Gerardo, fíchalo. Gerardo, fíchalo. Truque por Yuka. Ya está. Simple. Simple. Brutal, ¿eh, gente? Eh, brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Que vuelva el guacho y se dejen de chorraes. Ya, pero por el guacho hay que pagar. Ya estoy subido en la Geraldeta. Hombre, normal. Normal, coño, normal. Cero recortes, cero regates, diez goles. Facilísimo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No y pido más. Diez goles. Dame diez goles, Geraldo. Dame diez goles.